El entrenador canino mexicano César Millán dijo, No hay perros agresivos, sino humanos ignorantes. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. César, que también es presentador de su propio show, dijo esas palabras. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Por tu descuido estamos perdiendo parte de nuestra familia. Por tu egoísmo y orgullo, yo estoy perdiendo parte de la mía. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Paula, estás demandando a José. Identifícame quién es, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Yo estoy demandando en este caso a José, doctora, porque actualmente mi perro se está muriendo en el veterinario. Han pagado ya 8 mil dólares, porque él por descuidado, su perro atacó al mío y el mío se está muriendo. Aparte de eso, su perro... Si vas a hablar, habla con la verdad, ¿no? Un momentito, cállate que estoy hablando, respeta. Tú vas a responder, pero espérate. Tú dices que por el descuido de este señor, tu perro está muriendo. Es correcto. Ok, explícame los hechos. ¿Y qué tú le exiges a él? Yo le exijo que me pague una cantidad de 15 mil dólares, porque él debe pagar, en este caso, los 8 mil dólares que yo debo en este momento en el veterinario. Y además de eso, me debo encargar de hacerle terapias psicológicas a mi hija, que estuvo presente en el momento del incidente. Ok, perfecto. Ahora cuéntame el incidente, ¿cómo ocurrió? Sí. En este caso, estábamos como todas las tardes en el parque con los dos perros. Yo tengo dos perros. ¿Qué tipo de perro tú tienes? Yo tengo el perro que fue atacado, es un pig bull de dos años. Ok. Ok. Y tengo otro perro pequeño, un pudel pequeño. Ok. En este caso, este perro grande, el pig bull de dos años, es un perro que nosotros adoptamos en un shelter. En el momento en que adoptamos a nuestro perro, nos recomendaron que le diéramos una crianza familiar, de que lo criáramos como un perro doméstico por el tipo de raza. Si bien es cierto, hay un mito de que los pig bull, bueno, son sumamente peligrosos, pero nos hicieron énfasis en que todo iba a depender de cómo lo criáramos. Ok. Sin embargo, nunca hemos incitado a ir más allá de darle vitaminas, de ponerlo a hacer ejercicio, de correr, cosa que este señor, a lo que se dedica este señor, este es su negocio. Un perro es un ser humano, señora. Ok, ok, ok. Un momento. ¿Qué pasó el día del incidente? Lo llevaba con sus correas a los dos perros y ya llegó un momento que, bueno, ya nos disponíamos a ir a la casa y tenía que hidratar a los perros. Yo le retiré el bozal en ese momento al perro y este señor, ya yo lo había visto en varias oportunidades en el parque, muchas veces, y él estaba allí, no sé qué cosa estaba haciendo, estaba descuidado, su perro pues no cargaba bozales. ¿Tú tienes fotos de tu perro? Sí, yo aquí tengo las evidentes. Ok, déjame verla. Oye, ¿y dónde ocurrió esto? Porque yo sé que los pitbulls son ilegales en ciertas partes de la Florida. Sí, yo vivo en Brown. En Brown, ahora, ok. Ahí no hay la prohibición. Ok, bueno, aquí tengo el balance del veterinario de 8 mil dólares. Este es tu perro, Coquito. Ese es Coquito. Ok, Coquito. Este es tu pitbull, ¿cuánto pesa más o menos? 45 libras. 45 libras. Y entonces aquí hay un reporte, me supongo que del veterinario. El informe del veterinario. El encuentro entre perros no siempre es un pacífico, puede haber conflictos casi siempre debido a su sentido de la territorialidad. Estas circunstancias generan estrés en los dueños que en ocasiones ven como la salida a la calle se puede convertir en batallas campales cada vez que aparece otro perro. Aunque el animal sea obediente y tranquilo con las personas, puede mostrarse agresivo frente a otros perros. Se representa canino pitbull con peso de 50 libras, con heridas causadas por otro camino de la misma raza. Las mordidas son extendidas en el área dorsal, pectoral, miembro inferior, hocico y cara. El canino se encuentra en cuidados intensivos con pronóstico reservado. Se está muriendo, mi perro se está muriendo. Ok. Por un descuido de este señor. Ahora cuéntame cuál fue el descuido, eso es lo que yo quiero saber, que tú me cuentes el descuido. Estábamos en el parque ya al momento en que los perros se estaban hidratando porque ya nos disponíamos a regresar a la casa. Ajá. Pues el perro de este señor se acercó, obviamente mi perro intentó como atacarlo. O sea, ellos fueron como... Un momento, por favor, estoy hablando con la doctora, respeta. Ellos empezaron a pelear, yo le gritaba a él, agarra a tu perro, viendo que era una mole, un perro, pero... Pero no estaban los perros con collares. Sí, sí, lo que pasa es que el perro, a mí se me soltó, o sea, son perros que son muy fuertes. Oh, se te soltó tu perro. Sí, sí, y a él también, yo no sé qué estaba haciendo, yo no sé qué estaba haciendo, a él se le soltó a su perro, yo le grité, le hice señas, agárralo, agárralo, van a pelear. Pero él, con la cuestión de que, no sé, él cría perros, no sé qué es lo que hace, lo tomó como que a la ligera, yo siento que él lo tomó a la ligera. No. Y en este caso, bueno, Fabi, mi hija y yo, gritábamos, pues había mucha gente en el parque que pudo ver la pelea, y este perro, pues, totalmente destruyó a mi perro. Pero por esa razón quieres tus 15 mil dólares por daños y perjuicios sufridos a tu propiedad, y los daños psicológicos de tu hija, que observó todo lo que pasaba. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo respondes tú, José? Buenas tardes, doctora. Yo intuyo perros, más que todo, Pitbull, porque la gente ha catalogizado los perros como malos. Yo tengo páginas web donde yo subo los perros Pitbull, yo entrenándolos. Mi perro es fuerte, tres años conmigo, mi único amigo. Tan fuerte que casi que mató a mi perro. Mi único amigo, porque yo considero que un perro es un ser humano. ¿Tú qué eres entrenador de perros? ¿Qué pasó? Tomo videos, cómo se comporta mi perro, fuerte, musculoso, más no es que pelea. Ok. Más no es que pelea, pues. Bueno, en eso yo tengo evidencia. Bueno, pues, entonces vamos a ver la evidencia, señor director, por favor. El perro negro. Bueno, ok, a ver, tu perro es el negro, hay un perro negro sobre el perro de ella, Coquito. Están peleando fuertemente, el perro pequeño está debajo, el grande lo está dominando. Se ve a alguien que está intentando de interferir. Ese soy yo, doctora. Eres tú, con algo. Hay otro perrito que está dándole la vuelta y metió en el medio. Sí. Ese es el otro perrito pequeño. Ese es mi perro pequeño. Está el pequeño. Se oyen gritos. Yo le decía a ella que guardaron la calma, doctora, porque mientras estén gritando los perros se desesperaban más. Ah, doctora, pero él reaccionó cuando ya mi perro estaba prácticamente muerto, muerto. Ah, pobrecito. Bueno, esto, señor, es una pelea de perros, pero realmente... Es lamentable, doctora. ...entre dos perros. Y para colmo... No puedo creer que ella esté diciendo que a mí me contenté de eso, doctora. ¿Qué tienes ahí sobre tu podio? Este es porque llamamos a... llamaron a la policía en plena pelea de perros. Sí. Llegó la policía. Ok. En eso nos colocó una multa, tanto ella como a mí, de 150 dólares por no tener bozal. Y bueno... Bueno, pero también la niña de ocho años sufrió algunos daños. Eso fue, doctora, cuando yo intenté sacar el perro. La niña con su desespero también, porque la niña estaba ahí. Pues la niña con su desespero se metió y uno de los perros la arañó. O sea, entonces ella obviamente va a decir que fue mío. ¿Fue tu perro? Sí, sí, no, por supuesto, fue mío. ¿Por qué no lo mordió entonces? Ok, ya. Pues déjame hacer un corto receso. Yo sé que hay testigos en el caso. Los recibimos después. Y analizamos esta situación. No se vayan, que regresamos enseguida. En el caso cerrado. Paula demanda a José por la suma de 15.000 dólares por daños y perjuicios sufridos por su perro y su hija. Ella tiene este animal hace mucho tiempo, lo crió en su casa junto a otro perrito más pequeño, su hijita, que tiene ocho años, su esposo. Ok, vamos a pasar a tu testigo, que es tu niña, ¿no? Sí. Es la niña. Es Fabi. Ok. Hola, Fabi. Ay, si te voy a ir a saludar. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien contigo? Sí. Ven, salúdame. Salúdame. Haz un besito. A ver, cuéntame qué fue lo que pasó el día de los perros peleados. El perro de... ¿El perro de él? Ajá. ¿Qué le pasó? El... Coco tenía muchas heridas. Estaba muy herido, tu perro estaba muy herido. Pero, ¿cómo se pelearon los perros? ¿Tú te acuerdas qué fue lo que pasó? El perro de él mordió a Coco. ¿Pero cómo llegó el perro de él a Coco? ¿Se escapó algún perro? Sí. ¿Quién se escapó? El perro de él primero. ¿El perro de él se escapó primero que el de ustedes? Ajá. ¿Segura? Sí. Ok. Y entonces, ¿y a ti cómo te iriste tú? ¿Qué te pasó a ti? Eh, me... El perro de él me rejuñó en la mano, pero ahora sí está bien. Ahora ya está bien, perfectamente. ¿Te asustaste mucho? Sí. ¿Te dio susto, verdad? Sí. Sí, porque, uy, es fuerte la pelea de los perros. Ajá. Ok. Bueno, pues, ¿algo más que me quieras decir? ¿Más nada? No. Ok. Gracias, entonces, por tu testimonio. Ya te puedes retirar. Puedes retirarte con Roberto. Vamos a pasar al próximo testigo, por favor. A veces los eventos traumáticos no se ven, no los recuerdas de igual manera, especialmente si eres una criatura y está involucrado tu perro de por medio y todo eso. Se ha puesto muy nervioso. Sí, hombre, yo comprendo. Es intimidante entrar acá y hablar de cosas, eso yo lo comprendo. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora, mi nombre es David. David. Eh, yo vengo a hablar sobre lo que sucedió. Yo estaba ese día, yo a él lo conozco, de hace año y medio, ya que a mí siempre me ha gustado esta clase de perros, los pitbulls. Siempre he pensado que son unos perros que no son agresivos. Eh, yo entré por una página web y fue donde lo conocí a él y fui, hablé con él, él me enseñó los perros que él tenía entrenados, unos perros completamente domésticos. Adquirí mi perro, tengo ya un año con él, súper bien, yo vivo en un núcleo familiar. Ese día que estábamos parqueando, que estábamos allá, él me dice que lo acompañe para una sesión de fotos para su blog. Entonces yo decido, acepto y voy, estamos allá, le tomamos las fotos, cuando decidimos irnos, el perro de la señora no tenía bozal y fue corriendo a atacar al perro de él. ¿Y el de él sí tenía bozal? Señora. El de él tampoco tenía bozal. Señora, yo dije, yo dije, clarito. Lo que tú me estás diciendo a mí es que a ella se le escapó su perro. Se le escapó su perro. ¿Ok? Y el perro de él es un perro. Porque aquí si todo el mundo tiene a su perro agarrado por las cintas, no se escapan, la pelea hubiera sido menor. Exacto. O sea, se hubiera podido prevenir. No, y ese perro siempre se ha comportado de una manera tranquila. O sea, anteriormente nunca había pasado, lo considero accidental, pero por eso que no creo que es justo. Lo que quiero es que ella quite la denuncia para entreguen mi perro. Yo entiendo que te quiere Peñate y el veterinario Oscar Carvallo, por favor. Solo quiero que ella retire la denuncia para que me entreguen mi perro, porque yo lo considero accidental. No considero justo que yo le entregue esa plata. Que fue un accidente, que fue un instinto de perros. Sin embargo, si este señor se dedica a formar a un perro como una mole, no un perro doméstico. Pero perdóname, tú le... O sea, mira, vamos a hablar con el veterinario que está aquí. La constitución del pitbull es esta. Es fuerte en realidad. ¿Sí o no, doctor Carvallo? Sí, el animal es muy fuerte, tiene una autoestima altísima y una alta tolerancia al dolor. Entonces estos animales tienen una mordida súper potente, pero el problema es que entra en un nivel de excitación que la persona que llegue ahí corre tremendos riesgos de ser mordido, porque no reconoce ni al dueño. Pero bueno, en ese caso, esos animales tan poderosos hay que tener un cuidado extremo, tanto de una parte como de la otra. No quiere decir que porque uno haya sido más pequeño, el otro más grande, fíjate que los dos estuvieron ahí. Es una cosa impresionante. Es algo que se debe evitar, porque es una imagen que queda, por ejemplo, en los niños, que es bien desagradable. Es algo que es incluso muy peligroso. Si la niña entra ahí, una mordida de uno de esos perros le hace una fractura diminuta. No, yo me quedé aronadada con las imágenes, porque el tercer perrito, el más pequeño, él estaba allí metido en el medio como diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo? Como que no, o sea, no sintió aprensión, él sí que no sintió miedo, él estaba allí en el medio del lío. Exacto. Ok, entonces aquí el tema es que un perro se escapa, el de ella se le escapa, él es quien provoca esta pelea. Claro, yo estaba viendo en el video que el perro de ella ni tenía una cinta, por lo menos él tenía una cinta, por lo que estaba viendo. El tuyo le habías quitado la cinta. Sí, porque ya nos iban. Entonces, en este caso lo que hace el Departamento de Control de Animales en los 10 días de cuarentena, van a la casa, hablan con los vecinos a ver si hay algún incidente de mordida, le miran las vacunas, a ver si están al día y determinan si es un perro peligroso. Si determina que es un perro peligroso, él tiene el derecho de pedir que no lo maten o puede dejar que lo destruyan. Si no lo destruyen, se lo dan a él, él tiene que tomar precauciones en la casa, tiene que poner carteles a todo alrededor del patio, tienen que mirar y asegurar que el perro no se puede escapar otra vez y si lo saca, ahí sí tiene que tener un mazo. Bueno, pero el de él no se escapó, el que se escapó fue el de ella. Claro, así es. Pero así es el procedimiento. Desgraciadamente, por culpa de ella, hay que hacer todo esto ahora. Pero le estaban tomando fotos, él nunca lo agarró de la correa. Entonces, de adorno tenía la correa el perro. Decisión del caso. De adorno tenía la correa el perro. Más o menos. Decisión del caso. Mira, Paula, la lástima más grande me da con tu hija. Porque es una niña pequeña que tuvo que presenciar un evento que es realmente violento. Entre animales que luego nos llevamos a la casa y los abrazamos y les damos de comer y te quiero tanto. Y nos damos cuenta que son bestias salvajes que hacen sus cosas y nosotros los domesticamos, pero tienen sus instintos animales. Tu perro fue el que atacó al perro de él. El perro de él no atacó al tuyo en ningún momento. Te niego la demanda, he dicho. Caso Cerrado. Gracias. 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 Gracias.